Ay, te persigo Necesito lo que tú me das Necesito perdón de amas Siento Ella ya no tiene la forma Es una diversión Un fracasón Todo junto a ella es finir Necesito ganas morir A tus brazos Necesito lo que tú me das Necesito perdón de amas Solo que es mentir Solo en ti Necesito lo que tú me das Necesito darte un día más Solo que es mentir Solo en ti Necesito lo que es mentir Necesito lo que tú me das Necesito darte un día más Necesito lo que tú me das Necesito lo que tú me das Necesito lo que tú me das No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!